¿Qué tal amigos? Espero que todo vaya muy bien. Hoy venimos con un nuevo vídeo y con un nuevo cantante. Voy a reaccionar contigo a el artista Zhou Zhen, espero haberlo dicho bien, si no algún chino que me corrija por aquí, y su canción Big Fish, que la hizo no hace mucho, hace unos meses, en la noche de clausura de Time Concert 2 o algo así, ¿no? Algo así, algo así ha sido. Bueno, tengo mucha curiosidad y muchas ganas porque me habéis recomendado este cantante, me habéis dicho que tiene una técnica de soprano estupenda, maravillosa, que tengo que analizar, así que quédate hasta el final y por favor me dejas en un comentario al final tus impresiones sobre la voz de este cantante, de Zhou Zhen, ¿vale? Antes de ir con el vídeo que vamos enseguida, por favor suscríbete al canal Juan Lo Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos, así que para ello, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suena un nuevo vídeo. Comentarte también que si queréis pedir canción, que algunos me lo preguntáis, la manera de hacerlo es uniéndote al canal. Si te unes al canal, en el botón de aquí abajo, después de que te unas, podrás dejar un comentario destacado en cualquiera de los vídeos y esa es la manera que tienes para pedirme canción, que yo la reacciono en el siguiente mes. Venga, vamos con ello. Tengo aquí ya preparado el vídeo, así que, bueno, vamos a disfrutarlo juntos. Venga, va. Es como que ya empieza ya como que nos conquista, ¿no? Este tipo de... A mí por lo menos me atrapa ya este pianito delicado. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Se me olvidó decir que él es un cantante chino, evidentemente, y la canción también está en chino. ¡Guau! ¡Qué sitio, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Pero vamos a ver. Este chico, él tiene prácticamente, podríamos hacer, con los ojos cerrados, podríamos pensar que tiene una técnica que tiene una voz de mujer, ¿verdad? O sea, de soprano, prácticamente. Tiene una técnica muy buena. Si os fijáis, por ejemplo, emite un poquito de aire. Y incluso hace notas, hace juego de notas con ese aire, si te fijas, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Seguimos. Le podemos apreciar que tiene una voz súper fina. O sea, estoy alucinando con él porque es la primera vez que le veo. Le he conocido hoy, porque me habéis recomendado en algún comentario de otros vídeos, y he dicho, voy a curiosear un poco, la había visto cinco segundos, pero estoy alucinando, de verdad. O sea, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tiene una voz muy fina, muy delicada, pequeñita, pero se le ve que cuando quiere ir al forte y quiere ir al agudo, tiene mucha potencia. A ver, vamos a ver si tiene agudos en esta canción. Te has fijado cómo ha hecho Con un vibrato muy bonito en el Me encanta este piano. ¡Gracias por ver si tiene agudos en esta canción! A él, a Zhou Zhen, Zhou Zhen, espero pronunciar lo mejor posible, se le asocia mucho con esta canción, ¿no? La canción es Big Fish, y habla de, o sea, de lo efímero del tiempo y de las relaciones, ¿no? Fíjate, con esa dulzura, con esa ternura, y está hablando de eso, de que teme perder a alguien querido, o incluso habla, pues, de eso. Estamos tratando, está tratando de la belleza, de la melancolía, de los encuentros y de las despedidas con las personas. Es un tema interesante, pues eso, lo efímero del tiempo, el paso del tiempo, los seres queridos... ¡Gracias por ver si tiene agudos en esta canción! Es precioso, es precioso como consigue con su técnica, con su técnica muy refinada y muy trabajada, se le nota que, bueno, él creo que tiene 30 años o así, 31 años o algo así, y se le ve que tiene una técnica muy trabajada, muy refinada, con mucha habilidad, porque esa soltura que tiene, esa dulzura que tiene, y sobre todo, que tiene una voz prácticamente... O sea, no, no, no... Mi pregunta es si él tiene voz de pecho, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, vosotros, que seguramente, alguno de vosotros, que seguramente le conozca más de otras canciones, se le ve en otras canciones sacando una voz más de pecho, o siempre se le escucha así como... como si fuera soprano, una voz de cabeza preciosa, es que domina tanto... ¡Wow! 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 Les vemos a todos disfrutando porque, o sea, es así, la música es tan gustosa, esta canción es como un caramelito, ¿no? Yo estoy, por lo que estoy escuchando, pues la belleza del acompañamiento, de los vientos, que tiene un piano y luego su voz que es tan, ya he dicho delicada, pero es que es así, es como, es una voz como muy amable. Es bonita, no podríamos decir así, que es tierna esa voz que tiene, a su vez que tiene, se le nota que tiene potencia y puede tener más energía en su voz, ¿eh? Precioso el ambiente. Precioso el ambiente. Me estaba llamando mucho la atención también las personas que le están escuchando, es como, hay algunas que hacen, como, ay, ay, la piel de gallina, ¿no? Es que como para no, es que, bah, esto te deja, te cambia el día, te cambia el día una canción así. Comparte este vídeo porque, bah. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Pero qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué pasada acabamos de ver? Iba a decir que no era un coro, que era su voz con un poco de reverb o algo así, pero de repente ha hecho, ¿te has fijado en eso? Retrocede en el vídeo si quieres porque ha hecho una voz súper aguda, súper fina y muchísimo tiempo. Ya le ves jugando, jugando un poquito con el micrófono, las distancias del micrófono, ¿eh? Esto es muy importante. Me recuerda mucho a Luis Miguel esto, ¿no? Que utiliza mucho las distancias del micrófono. Lo aleja cuando es más potencia, cuando es menos lo acerca. Todo esto lo domina muy bien. Pero, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada, eh! ¡Guau, guau! Estoy increíble... ¡Alucinando! ¡Mira, mira, 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 mira! Toma ya. Toma ya. ¡Guau! ¡Bravo! 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 Tzouzen, Tzouzen. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué descubrimiento! ¡Qué descubrimiento! ¡No le conocía, eh! Lo voy a dejar por aquí. Chicos, me he quedado todavía con la sensación esta del último agudo que acaba de hacer. No sé qué te parecía a ti, pero... ¡Uff! ¡Uff! Enternecedor, ¿eh? Este canto último, este agudo que ha hecho al final. ¡Qué pasada, qué pasada! Bueno, me ha gustado mucho un cantante con una técnica diferente a lo que tenemos... estamos habituados. Es más, si cierras los ojos y no le ves, pues posiblemente pienses que es una soprano. Tiene una técnica muy trabajada, unos agudos muy bonitos, finos, delicados, pero a su vez cuando quiere sacar energía, saca, ¿no? Saca esa fuerza, esa garra. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué te ha parecido a ti, por favor? Como es la primera vez que reacciona a este cantante, déjame en comentarios tu primera impresión o de mi reacción y tu primera impresión de su voz. Bueno, igual le conocías ya, pero entonces déjame un poco un comentario de qué te ha parecido la canción, qué te ha parecido su voz. Porque esta canción la he cantado muchas veces, pero creo que, por lo que he leído, esta ha sido una de las más especiales, que fue este año, en marzo, me parece, hace unos meses. Bueno, déjame todo en comentarios y, sobre todo, si no lo estás todavía, suscríbete al canal Juanlo Music y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos, y lo hago con estos vídeos. Reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Y como acabo de descubrir a Tozen, seguramente le reaccione más porque me ha encantado, me ha encantado, ¿vale? Así que suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. También, si quieres colaborar conmigo en el canal, si quieres apoyarme para que siga haciendo vídeos diarios, la manera de hacerlo es uniéndote al canal. Si quieres apoyarme y, además, si quieres pedir canción, la manera es uniéndote al canal. Si quieres pedir canción, te unes y luego puedes dejar un comentario destacado en cualquiera de los vídeos, pidiéndome una canción para que yo reaccione. Y yo lo reacciono en el siguiente mes. Si no puedes hacer todo esto, no quieres hacer todo esto, no te preocupes porque también me estás ayudando mucho. Si te suscribes al canal, así que suscríbete por aquí al canal. Si me dejas un buen like, déjame un like en el vídeo. Si te ha gustado, sobre todo, ¿no? Déjame un comentario con tus impresiones de la canción preciosa que hemos escuchado hoy. Y, sobre todo, comparte este vídeo. Si sabes de alguien que le guste el Zousen, a ver si lo digo bien de ver, por fin, o que le guste la canción Big Fizz, o que le guste la música en general, que le gusten los buenos cantantes o este tipo de reacciones musicales, bueno, pues compártelo el vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo, busca el botón de compartir por aquí abajo, dale click, o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente, quizás de tu familia, amigos, de tu trabajo. Envíaselo por WhatsApp, Telegram, redes sociales, por donde sea, mensajería, donde estés, depende de tu país. Y envíaselo por cualquier lado, ¿no? Porque así le estamos regalando una dosis de felicidad a esa persona, a la música, a esa alegría, a esa felicidad, y seguramente te agradezca que le envíes este vídeo. Entonces, comparte el vídeo y así me estás ayudando dos cosas. La primera es a cumplir mi misión, a conseguir mi objetivo de hacer cada día más felices a las personas mediante la música. Compartiendo este vídeo con esa persona le hacemos un poquito más feliz el día a alguien, así que seguro que te lo agradece. Y lo segundo es que si compartes el vídeo me estás ayudando a que mi canal Jualu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios, ¿vale? Así que comparte el vídeo, suscríbete al canal y por último déjame en comentarios, ya que has llegado hasta aquí, que estoy totalmente agradecido, déjame en comentarios si tienes sugerencias sobre otras canciones de él, de Chou Sen, o de otros artistas que creas convenientes, o crees que me pueden parecer interesantes para yo hacer futuros vídeos, ¿vale? Que me suele servir de inspiración en comentarios, me encanta que me dejéis comentarios. Así que déjame tu comentario. Espero que te haya gustado el vídeo, a mí me ha dado una sensación estupenda, me ha encantado grabar con vosotros, reaccionar con vosotros esta canción. Espero que tengas un buen día, te mando un fuerte abrazo virtual y nos vemos en el próximo. Que tengas un buen día. Chao.